Una casa de miedo y el primer vídeo de Arta de Halloween Esto va a ser la bomba Una casa poseída perfecta para que 15 personas se esconden entre tumbas, arañas, muerte, entre otras cosas peligrosas Al final del vídeo verás el premio para los suscriptores participantes y además De explicar cómo puedes entrar y participar tú también Quédate hasta el final No olvides utilizar el código Arta en la tienda de Fortnite para entrar a la Arta Squad Suscríbelos al canal con la campanita porque estamos súper cerca del millón Y dale un pedazo de like si quieres más escondiles Mago, te voy a reventar y voy a encontrar a todo el mundo en tiempo récord Pero bueno Arta, estás preparado para que yo te reviente porque dudo mucho que tú me vayas a ganar otra vez Venga va, eres un maldito payaso, en el vídeo anterior te revente y en este también lo voy a hacer Chicos, a partir de ahora vais a tener 3 minutos para esconderse Ahora mismo todo el mundo que se tire justamente a este agujero Y ahora sí, vamos con esta locura Bueno chicos, nuestra misión es encontrar a todas las personas antes de los 10 minutos Y si podemos encontrar a Mago el primero para restregárselo en la cara muchísimo mejor Tenemos 3 minutos para escondernos por esta casa En el vídeo anterior el Arta me ganó Pero en este no se lo voy a poner tan fácil Así que vamos a entrar por aquí y vamos a ver A ver si por aquí me puedo esconder Madre mía, hay uno aquí Dios madre mía chicos, todo el mundo se está escondiendo Yo ahora mismo no tengo ni idea de dónde la gente se va a esconder Es la primera vez que juego en este mapa Esta casa tiene escondites brutales y es súper súper miedosa Espérate, espérate Dentro de la bañera me voy a poner Uy, 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 aquí, aquí Perfectísimo No tengo mucho ángulo, estoy aquí un poco apretado Pero bueno, está bastante bien este escondite 3, 2, 1, chicos Los 10 minutos han empezado Vale chicos, lo primero que voy a vigilar son estas cosas con arañas Fijaros, es una maldita pista de tenis con un mundonazo de calabacinas ¿Qué es esto? Y asquerosidad las arañas ¡WALA! Y encima hacen sonidos Vale, aquí tiene que haber una persona 100%, chicos Aquí hay gente 100% Encima podemos encendernos la linterna Esto sí que da miedo realmente Me voy a asomar a ver si consigo ver a la harta o ver a alguien Por aquí esta habitación está completamente libre No hay nadie Voy a ver si encuentro Uy, espérate, espérate, espérate Chaladura Chavales, chaladura El mejor escondite de la casa Lo tenemos Lo que pasa es que no puedo ver mucho si se acerca la harta o no Pero aquí va a ser imposible que me encuentre Que si cuevas, que si cosas súper raras, chicos No tengo ni idea de dónde está la gente Madre mía, chicos Fijaros en este escondite Sería la hostia utilizarlo ¡Harta ya! ¡Vamos a por ellos! Creo que es hora de entrar a la casa, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Toni Stark! ¡Toni Stark! ¡Toni Stark! ¡Toni, Tony, Tony! Antonio, tienes ahora mismo 30 segundos para decirme ¿Dónde hay una maldita persona? ¿Por qué te tengo que decir eso, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me tienes que decir eso? Porque si no... Ven aquí, ven aquí Mira, te voy a demostrar lo que pasa El harta acaba de matar a una persona en la habitación al lado Está pasando por aquí Espero que no me encuentre ¿Dónde está? Es que sé que estáis por aquí, chiqueros Es que sé que estáis por aquí Alguien en la chimenea Aquí está la primera persona Me vas a enseñar dónde hay una persona ahora mismo Si no, ya sabes tu destino Ay, amigo Lo siento, pero tú también te vas a ir a la tumba ¿En esta habitación puede ser? Amigo, amigo, amigo Tú te vas para tu casa, Santi Qué miedo he pasado Está por aquí Está muy cerca La clave sería encontrar al mago, chicos Cinco minutos restantes Por aquí no hay nadie Detrás de las cortinas Detrás de las cortinas Efectivamente, chicos Fuera Fuera Está matando a la gente Muy, pero que muy cerca Está aquí al lado, por favor Este tampoco me sirve Este tampoco me sirve Necesito interrogar a una persona Urgentemente Porque si no Vamos a perder cien por cien Maguito, maguito Pero, Arta ¿Qué haces aquí tú? Otra persona Otra persona Este para afuera Te han intentado salvar, cerdo ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha encontrado? Y ahora mismo me vas a decir ¿Dónde hay otra persona? Si no, serás ejecutada ahora mismo Por mi escopeta No te voy a decir dónde hay nadie Maguito O vienes aquí O te llevas escopetazo en la cabeza Ven aquí, esclavo La verdad es que no sé dónde hay alguien Pero si lo supiese Tampoco te lo diría Pues para la tumba Maldito cerdo Ahora vas a reencarnar En un maldito murciélago Y me vas a espectar Durante toda la partida En la siguiente Ya te puedes esconder bien Porque te voy a encontrar Y te voy a ejecutar El primero Un minuto, chicos Un minuto Y solamente me faltan seis personas ¿Qué está pasando con esta casa? Está endemoniada Está aquí, está aquí, está Está aquí, chicos Está aquí Me llevan los cantos De Los Ángeles Me llevan hacia ti Hola Hola Amigos Hola, hola Decidme dónde estáis Decidme dónde estáis Intentando irse corriendo Si tengo una maldita escopeta Hay una maldita tumba aquí ¿Qué ha sido eso? Seguro, seguro, seguro Que aquí hay alguna persona No, se me ha acabado el tiempo Arta, eres realmente un pringado Y yo lo voy a hacer muchísimo mejor Vamos a comprobar eso Porque mucha gente habla Pero poco demuestra Chavales, todo el mundo a esconderse Tenemos tres minutos Hasta que Mago empiece a buscar Para escondernos Nos va a ayudar Este amigo mío Que se llama Nico Ok, ya se han lanzado Todos a esconderse Tienen tres minutos Para esconderse Por esa casa Y yo tengo que esperar Mientras ellos se esconden Vale, Nico ¿Dónde nos vamos a esconder? Ven conmigo, ven conmigo Que me sé Me sé el mejor escondite de todos ¿Quieres ir abajo? Cierra la puerta Sí, sí Cierra la puerta Hazme caso Vale, chicos Mago va a empezar a buscar ya Vale, llegó nuestro turno Así que vamos para allá Los tenemos que encontrar todos Saltamos Y vamos a buscarlo Mago está buscando ahora mismo Tenemos que coger un escondite urgentemente Corre, corre, corre Aquí Págalo a la linterna Págalo a la linterna A ver Entramos aquí Por favor ¿Qué mal rollo da esto? Quiero encontrar al señor Arta Y ejecutarlo para demostrarle que soy mejor que él Y ganarle en su propio canal Encontramos al primero Recordamos que también los podemos extorsionar Para sacarles más información Si te interrogan Lo llevas a un lugar súper apartado Y haces que pierda el tiempo Vale, vale, vale ¿Sabes dónde hay alguien? Prova, sí ¿Dónde? Se te acaba el tiempo Y me estoy poniendo muy nervioso ¿Dónde hay alguien? Lo matamos Hola ¿Me escucha? Me estoy interrogando Me estoy interrogando Me estoy interrogando ¿Sabes dónde hay alguien? ¿Dónde vas, señor? Vale, lo matamos No sé qué estaba haciendo ese hombre Acabo de matar a mi amigo Nico Le acabo de cortar la cabeza Mira, mira, mira Uno por aquí Y otro más por aquí Vamos a extorsionarlo A ver si este sabe Dónde hay alguien ¿Pero dónde vas? Mira, aquí te voy a extorsionar A ti te mato Y con rabia Y merecido lo tenías Se me estaba escapando En el minuto dos Voy a cogerme de las fuerzas De las manos Por mi compañero muerto Nico Y vamos a ver Dónde está el asesino de mago Por favor Que no encuentro a nadie ¿Qué es esto? ¿Camino libre? ¿Camino libre? ¿Camino libre? Vale Chicos Me estoy escuchando Fuck, 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 fuck Creo que me ha pillado Creo que me ha pillado Chicos Creo que me ha pillado La gente que está jugando Son los mejores del mundo No encuentro a nadie Por favor Si no me ha visto Soy Dios Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, chicos Shh, shh, shh Vale, creo que había alguien Por aquí dentro Por favor, ¿hay alguien? ¿Alguna ratilla por aquí? ¿Dónde hay una rata? Hola Como lo encuentro Y lo voy a matar Si encuentro nada aquí Te juro que lo mato Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Let's go Chicos Hemos ganado Venga, pringao Última ronda Última ronda Tienen dos minutos para esconderse Yo y Mago vamos a buscar Si en cinco minutos No encontramos a todos los suscriptores Los suscriptores recibirán un premio Tres Dos Uno Vamos a reventarlos a todos Vamos Vale, Mago Ahora mismo todo el mundo estará escondido en la casa Perfecto Yo reviso los pisos superiores Y tú los pisos de abajo ¿Estás conmigo? Let's go, Warta Vamos allá Mira, pues ya he encontrado al primero Chaval A tomar por culo, Kondo Yo te apuesto todo lo que tú quieras Que yo me hago más bajas que tú Pues de momento sí que es verdad Que me vas ganando Porque yo aún no he encontrado a nadie Pero no te lo tengas tan creído Madre mía Acabo de encontrar a dos personas Acabo de encontrar a malditas dos personas Que no hay nadie Guau 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 Acabo de matar a media partida Acabo de matar a media partida, chicos Pero Nico sigue vivo Pero esto no puede ser Yo aún no he encontrado a nadie ¿Qué es esto? Que eres un maldito bizco Ya te lo he dicho Otra maldita persona Si es que me voy a matar yo A toda la partida yo Están todos escondidos arriba Aquí no hay nadie Pero si estoy abajo Aquí hay otro Soy buenísimo Soy buenísimo Soy como hacerlos con chicos Soy buenísimo Vale, voy a ir a mirar el techo de la casa A ver si encuentro alguien por aquí arriba Vamos Un minuto 40 segundos Vale Perfecto Entramos aquí Tampoco de nadie No puede ser esto No me lo puedo creer Este es Nico Este tiene que este Nico Sí, 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 lo es chicos Acabo de encontrar a Nico Nico Rápido esclavo Eres un esclavo A ver tío El macaco tío El macaco este ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están tus compañeros? Yo me sé uno Yo me sé uno Eres un cerdo Nico Eres un maldito cerdo Eres un maldito cerdo Nico No, no No A tomar por culo Nico Dos, uno Chicos Los suscriptores Han ganado Los suscriptores Han ganado Si tú también quieres participar En este tipo de escondidas No olvides comentar tu idea Aquí abajo En la descripción Ya que a toda esta gente La he agregado De los comentarios Del otro vídeo Así que si tú quieres participar Suscríbete al canal Dale un pedazo de like Utiliza el código carta Canal de mago En la descripción Y muchísimas gracias A todos los que habéis participado Hasta otra ¡Suscríbete al canal!